No obstante, creo que hay que reflexionar sobre la justicia en Colombia. Y por eso yo creo que hay varios proyectos de ley que están en curso, ya lo decía usted, querido doctor José Jaime Uzcategui. Pero también proyectos de ley que hacen necesario combatir la criminalidad y desincentivar. Ya hablábamos de la ruta de la seguridad a través de la prevención. Pero sí tenemos que sí o sí ponernos de acuerdo absolutamente todos en el tema de judicialización, en racionalizar las penas y ayudar a que Colombia avance en un proceso muy rápido para judicializar. Y por eso ojalá saquemos rápido el que la hace la paga, pero tenemos y estamos en deuda con el país con algo mucho más grande que desincentive la criminalidad que hoy corre por las calles. Y el tercer elemento es el elemento de judicialización y resocialización para que no exista reincidencia. Yo quiero hacer un mensaje y dar un mensaje claro acá, queridos amigos. Porque aquí muchos siempre, aún de mi partido, hablan de seguridad. Pero uno se pregunta qué hacen cuando dejan hundir un proyecto de ley tan importante en Comisión Primera de Senado como era el que la hace la paga. Y la doctora María Fernanda Cabal no le ha dado respuesta al país y no le ha dado respuesta contundente de por qué. A toda hora se la pasa hablando de seguridad, pero no hace nada por la seguridad en el país. Y sí obstruye los proyectos de ley que son de sus propios compañeros y sus propios colegas. Eso no tiene sentido y no tiene nombre. Aquí no debemos solamente parecer, sino ser realmente. Y por eso yo le hago un llamado a la comisión y a usted, señor presidente, a que uno, hagamos urgentemente ese debate de control político a las ciudades que hoy tanto necesitan avanzar en temas de seguridad. Y dos, un llamado para que apoyemos al ciudadano de a pie que hoy requiere soluciones efectivas en cuanto a la seguridad. Y más que la seguridad en cuanto a la judicialización de los criminales que hoy andan en Huila, en diferentes partes, al acecho de los ciudadanos que hoy se ven vulnerados en sus derechos, que le roban el celular, que le rompen los vidrios, que los atracan, que le generan miedo, que generan fronteras invisibles. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Así que hay que pasar del discurso a los hechos. Y en eso, señor presidente, quiero pedirle que ojalá una vez pasemos estos actos legislativos, le demos prioridad a la seguridad y a la justicia social, que es lo que requiere tanto este país. Gracias. 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 Gracias.